y presentamos tipo de chicas en esta cuarentena empezamos con las cosmetólogas ok dice justo por la parte de arriba del labio ok perfecto este color a segundo paso es rizarse primero las pestañas rizarse las pestañas y luego dice... bueno ok use la máscara me salió justo como el tutorial las fashionistas o estilistas perfecto perfecto para la vida lo voy a guardar sí ya lo voy a tener separado y cuando pase la cuarentena lo que me voy a poner va a ser esta camisa con un short con este short y perfectamente hace el juego oh que lindo estoy aprovechando todo este tiempo para armar mis outfits las cocineras de estreno necesitamos sal ok acá ya esta luego las plumas y también necesitamos un video y ya tengo todos los ingredientes listos para cocinar ahora voy a buscar una olla voy a buscar una olla y ya tengo que sacar el cuchillo para picarse las comelonas con manjas las comelonas las comelinas me van a usar la aguas Oh, me pide las comelas la aguas en el cuarto y yo creo que se está bien por ahora por si acaso voy a guardar este pan con jamón para más tarde, a lo mejor me da hambre y lo tendré ahí de reserva las compradoras ¡Uy! ¡Qué tonita ropa! ¡Wow! ¿Pero que es de mi talla? ¿O ya? ¿Cuánto está? Eh... 40 soles ¡Oh! A ver si hay un poquito más ¡Oh! Hay un descuento Si tengo un descuento me va a salir a 20 soles ¡Wow! No, definitivamente, voy a comprar esto Voy a ponerlo a mi bolsa de compras A ver otro ¡Wow! ¡Qué bonitas zapatillas! ¡Wow! Yo no necesito bonitas zapatillas pero creo que mi hermana necesito se lo voy a comprar para ella ¿Ya? ¡Oh! Una cabotera color mostaza ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Eso va a ver el precio! ¡Oh! ¡Está barato! ¡Me lo voy a comprar! ¡Agregar a mi bolsa de compras! ¡Correcto! ¡Más! ¡Oh! ¡Eso es lo que necesito! ¡Wow! ¡No pensaba encontrarlo aquí! ¡Sí! ¡Definitivamente! Voy a comprarme esas botas porque ya viene el frío y las voy a necesitar ¡Las Beach Lovers! 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 La que intenta hacer fitness Voy a intentar ahora empezar a hacer ejercicio Realmente no me gusta Pero voy a empezar No sé, esto no es para mí ¿No? Ay, Dios Esto no es para mí, Anita No nos voy a seguir durmiendo La dormilona No sé si puedo que tengo que hacer Si no hay mucho que hacer Si no podemos salir, tenemos manos en casa Mejor sigo durmiendo Sí Mejor sigo durmiendo Está caliente, tranquilo Hola chicos, ¿cómo están? Espero estar teniendo un bonito día Y quiero agradecerles infinitamente Por haber retomado su tiempo Para ver este video Y quisiera que me comenten abajo Con cuál tipo de chicas se identifican Y nuevamente agradecerles Por haber visto mi canal Y como saben Mi nombre es Urpi Y mi canal es Smiling con Urpi No olviden suscribirse abajo Para ver más videos Que comparto No diario Pero sí, siempre estoy compartiendo videos Y para que puedan verlos Y nada Agradecerles por todo Que tengan un bonito día Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!